Cuartos de final de la Copa Sudamericana Nacional y Atlético Goyaniense. La perspectiva, la expectativa aquí. Bien ahí, bien acá también. Como estoy sin tiempo, voy a hacer este video cortito, rapidito y simplificado apenas para dar una perspectiva de lo que será ese gran partido, la primera mitad de la decisión. ¿Quién pasa a semifinales en la Copa Sudamericana? Si Nacional de Uruguay o si Atlético Goyaniense. Mis queridos telespectadores de Uruguay, no se engañen. Cuando hablamos de Atlético Goyaniense, no se engañen. Solamente porque es un equipo con poca tradición, sin mucho peso en la camisa. Pero es un equipo bien entrenado por Jorginho, con larga trayectoria internacional. Campeón del mundo con la selección brasileña como jugador, pero que viene en una carrera de técnico en ascensión. Bueno, en fin, el otro día le ganó al Corinthians. Segundo colocado en el campeonato brasileño. Tiene algunas piezas que son de extrema importancia en la academia de campo. Como principalmente Jorginho, el jugador que juega allí en el medio. También Marlon Freitas, tremendo jugador. Entonces, hay que tener cuidado y no creer que porque es un equipo con menos nombre, que la cosa ya está resuelta. No es así que funciona. Y Nacional, por otro lado, vive el éxtasis. Vive el apogeo. Vive toda la sensación de euforía con la llegada de Luisito Suárez. Y ahí yo te pregunto, ¿va a jugar? ¿Estará en el banco? ¿Jugará 10 minutos? ¿40 minutos? ¿Cómo deberá ser el resultado, el andar del partido, para que Luis Suárez pueda entrar? Es difícil. ¿Qué PR está aplontando? ¿Y quién sería PR? ¡Pablo Repeto! Nuestro malvado favorito. Ahora yo digo, Nacional, como equipo grande que es, como equipo tradicional que es, tiene que hacer el deber de casa. Tiene que imponerse ante ese equipo, imponerse de tal manera y principalmente hacer un resultado elástico. Buscar de hacer goles lo máximo que pueda y no dejarse llevar por la pantomina festiva con la llegada de Luisito Suárez. Está bien, está bien. Es un logro. Es una conquista. Traer un jugador de esa envergadura, claro que es. Pero calma, calma, que aún no entró en campo. Y Nacional hoy tiene un compromiso serio, serio, que de todo. O sea, de este compromiso, de cierta manera, depende el futuro en la Copa Sudamericana. Porque sin Copa Sudamericana, gente, sinceramente, yo no sé hasta qué punto o hasta cuánto podrán contar con Luis Suárez. Yo, particularmente, siempre vi con malos ojos esa contratación. Pero por otro lado, no puedo posicionarme contra. Yo jamás voy a hinchar contra un equipo uruguayo. Jamás, jamás, nunca. Entonces, yo hincho para que, de cierto, me gustaría que hoy, ante su hinchada, que lo recibió de brazos abiertos, que Luis Suárez entrara en campo. Y que Nacional tenga una bellísima victoria. Era eso. Suscríbete al canal, dale like y vamos que vamos. Dependiendo, mañana comentamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!